¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ya sabes cómo aplacarme! Sí, Guti. Oye, Guti. Oye, ¿ya viste que contrataste nuevas plataformas de televisión? Sí, puse una nueva aplicación con unos nuevos canales. Claro que sí. Sí, creo que sí. Bueno, por mi vez me voy a comer la hamburguesita porque tengo mucha hambre y se trata de dar mucho en salir las panecitos. Es que necesita tiempo. ¿Por qué te dan el lugar? Claro que sí, siéntate, siéntate si quieres. No, me voy a sentar acá. Aquí. Mira, ya me senté aquí. ¡Ah! Pensé que nada más era de un solo. No, 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 no. Me siento aquí al lado del control para tener el control. Claro que sí. Oye, Guti. Ay, ya qué rico, mané. ¿Qué, qué, 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 niña? Ah, no te he enseñado la casa como la he decorado ahora, Guti. La he decorado súper bonis. Y me la vas a enseñar justo cuando está lloviendo. Súper bonis. Sí, Guti, ahorita te la enseño. Espérate, estoy lavando los trastes. A ver, déjame pongo mi traje. Ay, claro que sí, mira. Qué rápido te cambiaste, Coluki. No te bañaste, Guti, ¿eh? Sí me bañé, sí me bañé. A poco. Y si no me bañé es suficiente, me voy a bañar allá afuera. Mira. Eh, yeah, yeah. Ay, Coluki. ¿Y qué pasará si prendes fuegos artificiales en la lluvia? Miren, chicos, ¿eh? Ay, Guti, no, no estás experimentando. ¿Lo vas a hacer? Ay, Coluki. Mira, 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 mira. Yeah, yeah. Ay, Guti, mira. A ver, a ver, vamos a ver tu casa. ¿Cómo decoré, mira? La pinté de color calabaza, claro que sí, claro que sí. Ay. Ay, no, déjase aquí. Me estoy mojando. Pues es que no te pusiste el paraguas, Guti. Es que no tengo paraguas. ¿Dónde está el paraguas? Ahí lo tengo en la entrada, Guti, las paraguas. Ah, me estoy cerrando todo. ¿Cómo es? Ay, Guti, no hombre. Ah, es que lo tienes escondido. Ay, qué casualidad, ¿verdad? Mira. Lo tienes escondido. Puse aquí un fantasmita, otro fantasmita, una lápida, una calaca que está casi aquí saliendo. Oh, qué bono. Una persiana de murciélagos y, pues, decoraciones de calabaza. ¿Está bonito? Oye, qué bonito. Yeah, yeah. Mira, y este está bien padre porque aquí te puedes subir al techo. Yeah, yeah. Ay, no, Guti, ya te habías tardado. Oye, chiquita, te quedó muy bonita tu casa, creo que sí. Gracias, gracias. Bueno, Guti, te tengo una sorpresa. A ver, sorpresa, sorpresa. La sorpresa es que hay una casa embrujada, Guti. ¿A poco dónde? Hay una casa embrujada. Esta casa. No. Una casa embrujada muy lejos de aquí, Guti. ¿A poco dónde? ¿Hasta dónde? ¿Está muy lejos? Ahí. Sí, está muy, muy lejos, Guti. Ay, no. Oye, ya no supe que si se haya salido. Ah, ya salieron los brownies. Digo, los... Ay, todavía no deja los adorno. Déjame salos adornos. Todavía no. Es que se tardó mucho. R, R, este. Ahí, esperame, ahorita acabo, Guti, ahorita acabo. Voy a decorar esto. Sí, 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 sí. Adornar más, claro que sí. Ahí está. Un poquito más. Un poquito más. Este sí. Ok. ¡Listo! ¡Mira, Guti! ¡Ya, ya! Los hice bien padres, bien bonis, bonis. Los voy a poner aquí. Ahí lo haces las llaves del auto, ¿eh? Sí, los voy a agarrar de una vez, Guti. Bueno, ya se pusieron. Claro que sí. ¡Agárralos, Guti! Bueno, puedo. Clic, dale, toma. Agarrar porción. Ahí está. O tomar todos. Yeah, yeah. Pruebalos, Guti, a ver cómo me quedaron. ¡Ay, qué rico! El chocolatito. No, no, no. Ahí con cuchara. ¡Qué modosita! ¡Ay, Guti! Es que así se tiene que comer. ¡Ay, tú también! ¡Ah, sí, también lo agarro con... Con la mano, con la manopla. ¡Ay, qué rico! ¡Eh, vamos a la casa embrujada! Yo quiero ir a la casa embrujada. Vamos a la casa embrujada, pero espérate, déjame meterme a bañar un poquito. Porque estoy muy cochina. Bueno, bueno, yo por mientras... Ah, no. Pues yo por mientras, ¿qué? A ver. Tú por mientras, espérame, Kuluki. Sí. Espera, espera, espera. Me estoy alistando, me estoy alistando porque tengo que ir a la casa embrujada. Y hay que estar bonis, bonis. Claro que sí. Yo por mientras me echo un sueñito. A ver, ¿me voy a cambiar de ropa? Claro que sí. Se voy a cambiar aquí, ¿no? Déjame salgo. Déjame salgo. ¡Yeah! Deja atiendo la cama. Ahí no. Cliqueale, cliqueale a la cama, Guti. ¡Ah! Y se durmió el cuento. A ver, hazle la cama, creo que sí. Yo te ayudo, yo te ayudo. ¡Ay, gracias! Vaya, Guti. Por fin que me estás ayudando. Claro que sí. Tengo que arreglar bonita, Guti. Porque siempre tengo que estar bonita para los suscriptores y para ti. ¡Guti! ¡Ay, Guti! ¿Qué más? ¡Ay, el labial! Muy importante el labial. Creo que sí. ¡Qué rico! ¡Ay, quedé bien con puras chapitas! ¡Ay, quedé bien chapeada, chiquitirina! Ahí está. Sí que sí. ¡Listo! ¡Vámonos, Guti! ¡Guti! ¡Guti! ¿Me llevas en tu auto? Ah, no, pero luego no vas a saber dónde es, Guti. La tele, la tele, la tele. A ver, desactivar. ¡Ah, la tele! Claro que sí. Ah, pero ocupo diversión. Entonces, espérame, espérame. Dejame un tantito. ¡Uh, Julemanita! Nada más la veo tantito, Guti. Nada más la veo tantito. Así, fijamente. Nada más la veo fijamente. Guti, no la paga. Pues que la ves ha apagado. ¡Oh! Ya te quiero regañar, Guti. No, ya, ya. Vamos a ver. Ya acabé. ¡Vente, Guti! ¿Ya acabaste? Ya, ya, vamos. ¿Pero por qué? Eh, no se apaga. Ah, sí, se apaga. Ya, ya, ya. Es que se está descomponiendo tu tele, ¿eh? Claro que sí. Le faltan pilas a los, a los, a los controles. A ver, Guti se va a ir en su, en su bochito. Sí, porque, pues, aquí estoy. Y como Samantha no tiene dónde estacionar. Es mi vecino. Aquí está, Guti. Vámonos, vámonos, vámonos. Que ve, de hecho, no ha arreglado su casa, ¿eh, chicos? Hay que regañarlo. No, es que mi casa es casa de... Mira, cómo están arreglando las casas. Qué boni. Ay, es que estamos en un barrio ricachón. Qué bonito. Nosotros somos los pobres. ¿Casa de informes? Ah, ok, no. Me equivoqué. ¿En caso de informes? Ok. Qué bonito. Ay, mira, ya. Podemos agarrar chocolates aquí. ¡But, ya te fuiste! Aquí estoy. Vámonos. Yeah. Mira, ¿y está en casa? Oye, cómo arreglan tan bonito las casas, los vecinos. Sí. ¡Oh, y una cancha de básquet! Bueno, creo que tú sabes por dónde es, ¿no, Guti? Eh, ¿por qué voy así? ¿Cómo? Ah, iba flotando en el aire. Ay, es que el juego como que se está layando un poquito, chicos. Si no, está cargando bien. Mira, es para acá. Ah, yo dejó de llover. Sí, es que era el agua. Mira, cómo dejaron aquí la ciudad. Qué bonito, Guti. Y mi trabajo. El gimnasio está bien bonito, ¿eh? Déjame decirte, ¿eh? El gimnasio. El gimnasio. Pero eso, luego lo vemos, Guti. Vamos a tomar un atajo, Chetitilina. Sí, te sigo, te sigo. Oigan, chicos, para los que no saben y quieren saber cómo Guti consiguió su auto, vean un video que hizo él en su canal. Cómo consiguió su auto tan bonis bonis. Sí, con mucho sudor, esfuerzo, dedicación. Y un poco de donación. Sí, un poco de donación. Y llegamos aquí. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Con puros atajos. Y es que la vida está llena de atajos. Claro que sí. Bueno, por fin vamos a conocer la famosa casa embrujada, Guti. Vamos a ver qué hay. Eh, aquí hay gente también. Sí, sí, te digo, te digo que... Eh, pero está todo mal estacionado o yo lo estoy viendo mal estacionado. Sí, me voy a estacionar aquí a un lado del Guti. Sí, creo que sí. Ahí está. Es que... Es que está bien bonito aquí el... Mira, qué bonis bonis. Todavía no carga el juego, claro que no. Todavía no carga. El mío ya cargó, pero ten cuidado con la música porque aquí hay mucha música. Sí, música con copyright. Ahí están los músicos. Deja aquí toda la música, chicos. Mira, es la momia, Frankenstein y Drácula. A ver, Guti, deja voy. Ah, es que es el grupo Tom. The Beat, The Beat Builders. Ahí. Ahí. Oye. Y tiene que ser música acá tenebrosa, Guti. Claro que sí, claro que sí. Sí. ¿Y cómo baila? Ahí. Así. Ah, no, así. Scuddy. Mi cara, Guti. Eh, qué tarea. ¡Wow! Oye, está padre este, Guti. Mira. ¿Ya viste? A ver. Mira. ¡Oh! ¡Ah! ¡Me desintegro! Ay, tu carita, bebesita. Y aquí me duermo, claro que sí. Oye, están bien padres. Son nuevas animaciones, chicos. ¿Y este qué hago? Ah, el equilibrio. Ah, el equilibrio. Eh. Emoción, gesto, danza. Aquí está. Para bailar, chicos. Eh. 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 Eh, 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 eh. Ah, ese que usa. Eh. Eh. Menéalo, menéalo. ¿Ese qué? Sí que sí, sí que sí. Sí que sí, sí que sí, sí que sí. Sí que sí, sí que sí. Sí que sí, sí que sí, sí que sí. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Ah, mira el Vicky Dance. Vicky Vicky Dance. No, ese era el El baile prohibido, ¿te acuerdas? De la colonia Ah, sí Bueno, ese es el baile prohibido ¿Ya viste mis pasos? ¿Qué tal? Go, 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 ¿cómo dices? Con ninja, con ninja Guti, bueno, ya Guti Estamos paseando mucho a la manzana aquí A ver, ¿y qué hay aquí? Mira qué bonis, bonis Es que hay muchas cosas, chicos En el brincolín A ver, vamos a ver qué hay aquí de comida, Guti A ver Interactuar Ay, qué rico, deme una magdalena de Halloween, por favor, gracias Mira, aquí puedes agarrar directamente O sea, Guti, ¿por qué no puedes respetar las reglas, Guti? Chiquita, puedes cocinar aquí Mira Ah, usar Interactuar, mira, aquí está, agarrar ingredientes, aquí Ah Aquí, aquí, aquí Interactuar Oh Yeah, yeah Agarrar ingredientes Ah, ok, o sea, también es una cocina y puedo usarla y todo Agarrar comida rápida Oh, qué padre, Guti ¿No te comiste? Digo, no compraste así algo rico aquí Ah, es que tenemos que colaborar con Galletas fantasma A ver A ver Ah Yummy, yummy Mira, ya compré lápida Eh, ya compré Es que todo está bien rico Galleta de calabaza A ver Mira, esto tiene una arañita Esto tiene una arañita aquí Sí, ese ya lo había comprado, Guti, está bien padre Ñam, 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 ñam Eh, me estoy comiendo una arañita Miren, chicos Entonces, Guti, vamos a ver la casa embrujada Vente Esto es la casa embrujada, mira Mira cómo se ve Qué locochona A ver, ya puedo poner el audio aquí No se ve tan fuerte, ¿no? Ahí está Oh, mira No, aquí ya no se oye Mira, qué bonis, bonis Nada más que aquí, chicos Tenemos que hablar con Sabrina, la bruja Para desbloquear La bruja adolescente Para Para desbloquear Eh, cosas Y poder entrar a la casa embrujada, Guti Ay, Guti, los techos típicos Y estar aquí como yo Yeah, yeah Entonces, chicos Aquí el asunto es Que tenemos que hablar Con Sabrina Nosotros ya Hicimos algunas cositas Pero me quedaron algunas pendientes Mira, por ejemplo Voy a hablar con ella Pero Tienes que explicarles Cómo Sí Primero hablas con ella, chicos Y te dice Que Que hay que buscar un libro Primero lo que tienes que hacer Buscar un libro Y el libro está Aquí en el granero En esta parte Aquí Vienen para acá Y aquí Ay Se suben aquí Se meten por aquí Y aquí hay un libro Aquí lo agarran el libro Después van con ella Le dan el libro Y él te va a decir Que te hagas una poción De De globo Una poción de un globo Entonces Agarras aquí un globito Este globito Y te vas aquí Aquí Y lo haces Haces la poción Y esta poción Tú se la das a ella Sí Se la das Pero en este caso Pues yo ya se la di Y me la voy a tomar Claro que sí Él se la va a tomar Y floto Y soy una Brujita Voladora Claro que sí Entonces Después de eso Te va a decir Que hagas otra poción Con algún objeto ruidoso Y un objeto ruidoso Sería A ver Guti Modela los que ¿Cuál sería el producto Ruidoso para hacer la poción? A ver Déjatelo Te lo modelo ¡GOTI! Bueno Esta Uy Cómo grita Esta poción Que me hice chiquita Esta se hace Con el objeto ruidoso ¿Qué es? Una sopladora De hojas Ándale Esa sopladora Va a sacar A la A la ¿Cómo se llama este? Al Al caldero Al caldero Y haces la poción ¿Al Dapu Guti La poción? Chicos Tiene que ser El soplador de hojas Porque si no No funciona Sí Entonces ahí Pues ya Guti Se lo toma Pero hay que dársela A ella primero Y luego Como ya se lo dimos Pues ya hay que tomársela Y Guti se la va a tomar O te la doy No déjate la doy Déjate la doy Déjate la doy Para que Ay me la vas a donar Pero luego me va a dar El telele con esa Guti Pues para que se lo muestres A los chicos Flotando Y sin cabeza Creo que sí A ver Me la tomo Mira Ya quedé bien seria Chicos Bueno Después de eso Creo que hasta ahí Me quedé Chicos Acuérdate que Bueno Pero acuérdate que Para eso Nos mandó a buscar Un libro Y una soja Ah Eso todavía no lo he hecho Guti Ah bueno Entonces Yo me quedé En esa situación Ahora voy a hablar Con ella Hablar Bienvenido Bienvenido Creo que podría haber Encontrado el problema Parece que ha cometido Un error en mi traducción De este lenguaje críptico Porque supuestamente Está traduciendo El libro que le di Chicos Ajá No estoy familiarizado Con estos símbolos En particular Necesito que me traigas Un libro de cifrador Del City Hall Para ayudarme A hacer la traducción Correcta Correcta Guti Así que Guti Como su auto Es más veloz Me va a llevar para allá Creo que sí Ese chico ya traía el libro ¿Ya lo traía? No, no lo vi Ah ok Bueno Entonces Vamos a ir por Un libro que haga Una traducción Está en City Hall Guti Bueno Vámonos al City Hall Guti me lleva Guti me lleva Siéntate Vámonos Vámonos con lo que Vámonos chiquitilina Vamos a tomar atajos Otra vez Haciendo las misiones De la casa embrujada Claro que sí Sí, claro que sí Mira Qué bonito se ve Guti manejando Ay Mi chiquita Qué bonita Vaya Guti Que estás manejando Porque yo siempre soy La que ando de Chops Ay Pues es que Tú eres la milloneta Yo no soy el milloneta Mira Una rampa Lo viste Ay Guti ¿Qué vas a hacer? A ver si no nos Volteamos Guti No, no creo 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 Aquí hay otra Aquí hay otra Aquí hay otra Aquí hay otra El caso chicos Es que pueden agarrar este atajo Pero se tiene que venir por este lado Porque ahí hay una barda Sí Entonces vamos Vamos al City Hall Este es el City Hall Así es Es que en el carrito de Guti Llegamos de volada Si quieres Vete bajando Y yo lo estaciono Porque tengo que ir a esta topo chico Sí Bueno chicos Entonces tenemos que buscar el libro ¿Dónde estará ese libro? Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo chicas Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Aquí está Aquí está Bien chicos Vamos a ponerlo en primera persona Ahí está Vamos a tomarlo Lo tengo Guti Ah Deja paso por ti Pero no hay claxon Así que voy a hacer el pipip yo Pipip Aquí traigo el libro Coloque No me atropegue Súbete Ahoras Ahoras Oye Lo encontraste bien de volada Sí Porque yo tengo sensor de De libros Sí De libros maléficos de Halloween Sí Creo que sí Corre Guti Corre como el viento Oye Que ya viste que bonita se ve la luna Sí Oye Guti Son las 4 de la mañana Que estamos haciendo esto De las 4 de la mañana Pues es que Lo de Halloween se hace a las 4 de la mañana Sí verdad Para que tenga mayor efecto Sí Lo malo es que nos va a dar la 6 Y ya va a salir el sol Y todos los fantasmas se van a ir A ver Ok Muy bien Guti A ver tú ve yendo Porque voy a acomodar el carrito Creo que así Ok Deja voy Aquí se tarda un poquito en cargar el juego chicos Sí 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 Porque somos muy rápidos No le damos tiempo De que No le damos tiempo Ok Vamos a hablar con Sabrina La bruja adolescente Aquí está Hablar Gracias Comenzaré a traducir esa página de nuevo Puedes volver más tarde Adiós Bueno ya Ya me voy Y vuelvo Hablar Vamos a hablar con Sabrina Así que dice que para la próxima poción necesitamos algo brillante Puedes preparar esa poción para mí Ok Algo brillante Algo brillante chicos Que puede haber algo brillante en la vida Eh pues Vamos a buscar Una vela Eso es algo brillante en la vida Claro que sí Así que vamos a hacer la poción Usar Muy bien Y ya la tengo Yeah Yeah Muy bien Vamos a darle la poción chicos Hablar Esto es una mezcla muy Mezcla bonita Creo que esta es la poción de la visión fantástica Vamos a intentar agregarlos juntos Y se Y se están mezclando Ok Eh Eh Dice Now Eh Ahora por la final Ah es que está en inglés Claro que sí Hay una final Página que está perdida Y para Ah sí la página final del libro La perdieron y la arrancaron Pero ella dice Que sospecha que lo Que lo puede tener El pescador Ah sí Pero Tengo que Volviera en un momento Y ya volví Ahí está Ah Así que I spoke to my friend Susan Ella dice que Alan Ah el pescador Sí es cierto Él es el pescador Por la rueda de ferries Ve a él Y mira lo que puedes encontrar Vamos con él Guti Vamos 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 Y ya se la va a tomar La poción Yeah yeah Eh Se ve todo raro ¿Cómo? Te lo tomaste tú No Tómatelo ¿Qué pasó? Todo se ve como Como misión nocturna Ay Guti Pero no Pero luego No vámonos así Guti Y me dice si se quita Porque no voy a hacer Que no se quite Sí No yo creo que sí Pero es que esta sirve Para ver a los fantasmas Se me hace Ah Porque es como Como visión nocturna Sí O sea se ve todo bien O sea no se ve mal Pero se ve todo en blanco y negro Y como en En de noche Ah ok Oh está bien padre Ah sí mira Allá arriba Aparece Un poquito de De la poción Y dice que va disminuyendo La poción Ah ok Es por un momento Nada más entonces Sí es un momento Es momentáneo Ah bueno Ahorita lo hago por la Boguti Claro que sí Oye hablando de momentáneo Necesito descansar Ay Guti no Peque el gimnasio A poco te estás muy bien A ver Yo necesito energía Ah yo también Por eso Energía Guti Ah sí cierto Descansar Aquí Ah no Aquí no es No es con el pescador Guti Sí cierto Es con el pescador Vámonos hasta el topo chico Miren allá donde ven la rueda De la fortuna Ahí es Y donde está la rueda Es que conmigo no se ve todavía Ay ya se ve Ay palo Manejele bien Es que veo todo en blanco y negro Todavía Ah ok No mira Guti Te puedes sentar O relajarte aquí en la playa Para que este te quite Lo de la energía Ah ya 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 se me quitó Lo del Lo del Aquí está Es una hoja A ver La tengo chicos Guti se está vallando Eh Un poquito de privacidad Por favor En la playa Yo Me parece que me voy a sentar Chicos Para que Repose un poquito Porque estoy cansada Yo también ¿Dónde nos sentamos? Aquí Ah Los hubiéramos sentado en la rueda de la fortuna Y nos llena también la diversión Ah bueno Vamos a sentarnos en la rueda de la fortuna ¿Aquí? Sí Pero no me deja Eh Siéntate 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 Está bugueado Guti No puedes Siéntate Y el de atrás Siéntate No No se puede No se puede No se puede No se puede Ah ya Ya me senté aquí Me senté ¿Te puedes sentar? Ahí está Ya Ah ya La energía y la diversión Estás aumentando Se me hace que nos estábamos trabando Tú y yo Guti Se me hace que sí Se me hace que sí Bueno chicos Estamos haciendo una pequeña pausa Porque pues estamos un poquito cansados Bueno pero explícales que encontraste Encontraste una hoja Una hoja Es la última página Del libro Mágico De la traducción mágica De los pociones mágicas Así es Guti De la señora mágica Pero fíjense todo el show que hay que hacer chicos Para terminar esa misión Si Y todavía no acaba Oye pero luego como la tenía el pescador Y la tenía ahí nada más ahí puesta Ah Es un complot Sí Pero ahorita nos van a explicar Cómo Por qué lo tenía él No yo creo Sí Yo creo que sí Eh Ahorita que bajemos Vamos a comer un helado Para que se me Ay que casualidad Un helado Sí Eh Clarín Mira de hecho me voy a bajar por aquí Yeah Yeah De hecho voy a seguir a Guti Claro que sí De hecho me voy a meter en la fila No pero yo no Yo no voy a hacer eso Porque no voy a hacer que pierda Que pierda esta hoja Ah sí No tú no A ver vámonos Guti Llévame Está hasta topo chicos chicos Literal Usa Creo que sí Vámonos Vámonos Y con la nieve Con la nieve en la mano No se te vaya a derretir Guti No ya me la acabé Te la estás comiendo Me dan las Me dan las Me dan las riudas Manejando y comiéndose la nieve Por aquí Por aquí vea No hombre Guti Qué onda Oye Es que el hambre Cuando pega Bueno es que en realidad Una sí le hace cuando está manejando A veces Estás comiendo también Y manejando Bueno pero es mejor No comer y manejar No 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 Oye Yo le acomodo Ahí Sí No me voy a atropellar No le voy a atropellar A ver entonces A esperar A que se cargue un poquito aquí Aquí está con Sabrina La bruja adolescente Sabrina Aquí estoy Sí que sí Hablar Veamos Se ajusta al parecer Alan lo pescó del río Gracias por traerlo Ahora necesito algo de tiempo Para introducirlo Venga a verme pronto Ay no A ver Eh Otra vez Ay no chicos Es que todavía falta Guti Ya hasta ahí se queda Por lo pronto el día de hoy Guti La visión Sí por el día de hoy Se queda así Sí chicos Es que al parecer Están haciendo el 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 Evento Y cada día tienes que venir Para completar Una pieza más Del rompecabezas Así es Guti Entonces Para poder entrar aquí Llegué hasta el final Hasta donde Hasta donde quedamos Venga a verme pronto Sí Necesito algo de tiempo Para traducirlo Ok Entonces chicos Yo creo que más al rato O mañana Bueno más al rato Se desbloquea La siguiente misión Entonces pues hasta aquí Hasta aquí Este Eh Pues hasta aquí llega la misión En pocas palabras Creo que sí Mira chiquita Mira mamá Estoy arriba de la Ay Guti ¿Por qué siempre estás en los techos? O sea no entiendo O sea tienes que estar arriba de los árboles Yeah Yeah Eh Pero es que esta casa es especial Mira Uy estoy en gran nota Bueno chiquita Elena Y que habrá dentro de la casa Guti Fantasmas No y acuérdate que dice que tenemos Ah espérame déjame hago la poción Esta que me dijiste Ah es la de la luz La de la vela A ver La de la vela La de la vela Mira para que se ponga todo así como Como visión nocturna Aquí se atiende Ahí está Ahí está A ver voy a hacerla Y así nos despedimos Porque van a ver todo en blanco y negro chicos Ah yo me quiero despedir Pero me quiero despedir de otra manera Como Guti ¿Dónde estás? Aquí espérate Espérate A ver me la voy a tomar chicos Deja ¿Qué onda Guti? Que loco Si Con ese ves los fantasmas Mira ves los fantasmas como este Como Como yo Merengue Yeah Ay guti Hombre Que loco John Que loco Chiquitirina Entonces con esta poción es para ver fantasmas Supuestamente ¿No? ¿O qué? Pues yo creo Pero te acuerdas que dijo la señora Que tenías que combinar Ese Con el que me acabo de tomar Con el de la sopladora Entonces Yo creo que juntas Cuando descubra ella La fórmula ahí en la hoja Que está traduciendo A lo mejor juntos Nos van a permitir Venir y hablar Con la Con el fantasma de la señora No sé qué Mira dice Dice La puerta está bloqueada Habla con Sabrina la bruja Supuesto que tal vez Ah ok Me voy Y me regreso Está padre Chequitirina Eso estaría padre Quitándote la cabeza Al mismo tiempo Estoy aburrida La melancólica Yeah Yeah Pues yo te desaburro Yo te desaburro Ya nos vamos Entonces nos vemos Hasta mañanita Y vamos a seguir haciendo El evento de La casa embrujada Y a ver en qué termina Guti ¿Verdad? Sí, sí Tan pronto se desbloquea algo Les decimos Bueno chicos Entonces Adiós Ya volvió la luz Ya estamos a colores Guti Mira está saliendo humo De la casa Alguien está adentro Usando la chimenea Sí hay gente viviendo ahí Guti Qué misteriosa El fantasma Tiene frío Bueno chicos Entonces nos vemos A ver Hay un emoji Para despedirse Sí Ahí si ustedes Se meten Y descubren algo Nos dicen ¿Verdad? Chiquitilina Ah sí chicos Nos pasan el informe Si nos faltó algo O si es así Como estamos pensando Porque yo digo Que es así Como estamos pensando ¿Verdad? Sí Yo también Yo también digo Bueno chicos Entonces nos vemos Hasta mañanita Y Y pues a ver Es que estoy viviendo El Vicky Dance El Vicky Dance Vicky Dance Vicky Vicky Dance Yeah yeah Sí Bueno adiós Bye Nos vemos mucho Bye 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 Chau Chau